María Dolores Seijo Martínez es psicóloga, diplomada en Graduado Social por la Universidad de Santiago de Compostela, titulada en Criminología por la misma institución, cuenta con un máster además en Psicología Jurídica por la UNED, durante su trayectoria profesional ha estado vinculada a la investigación académica en Psicología Jurídica y Forense, y en especial a la Psicología Jurídica de la Familia y el Menor. Ha colaborado también con distintas instituciones para la formación de mediadores. Por favor. Buenas noches a todos. Muchas gracias al diario de mediación, a su presidente, don Gonzalo, a todos los que componen la Escuela de Mediación, y felicidades a todos los merecedores de las medallas, los que estamos aquí y los que no estamos aquí, serían muy merecedores también por todo el trabajo desarrollado para la promoción de la mediación y la promoción de la resolución de conflitos de manera pacífica, de manera amigable. Yo quisiera también aprovechar estos instantes para nombrar el programa Ruptura de Pareja no de Familia, que entendemos que es uno de los programas o de los reconocimientos que serían merecedores dentro de un evento como este. Este programa ha ayudado, y yo tengo el enorme orgullo de haber pertenecido y estar perteneciendo a este programa, ha ayudado a numerosas familias a salir de una manera positiva de su conflito y, sobre todo, a numerosos niños y niñas que se encuentran, bueno, pues de alguna forma encerrados dentro del conflito de sus padres por llevar a cabo un proceso de ruptura de pareja no adecuado. Quisiera también agradecer que, pese a que estamos aquí a nivel personal, formamos parte de un equipo de la Universidad de Santiago de Compostela y quisiera nombrar a todos los colaboradores de este equipo y, de una manera muy especial, a su director, director de la Unidad de Psicología Forense, el profesor Ramón Arce, y a mi compañera y gran aportadora también a la mediación en diferentes aspectos, como es la profesora Mercedes Novo. Lo nombro a mi maestra, líder, seguidora, yo hasta el infinito, por todo el aprendizaje que me ha permitido a la profesora Francisca Fariño, porque también es merecedora y premiada. Muchas gracias a todos. Gracias.